esto lo hacen los salvajes esto lo hacen culturas caníbales que se la pasan de un lado a otro ¿qué es esto? es Pakime vamos a apreciar elementos que también nos van a servir de referencia para encontrar esta conexión con nuestras culturas anahuacas apreciamos estos emplazamientos de la construcción que se ha mantenido Pakime también es un tesoro apreciamos esas montañas ¿por qué tienen esta disposición estas construcciones? pues porque allá en esas en esas montañas se veían de indicadores ¿qué hace esta pirámide aquí? Otacual ¿qué sucede acá? hay este eso es lo que vamos esta ciudad está orientada astronómicamente con los mismos patrones que en todo el amago ¿qué es esto? entonces son ciudades complejas ¿no? habíamos hablado que igual civilización pues no era muy abundante esto nos remite nos dice otra historia ¿no? vámonos a la siguiente imagen panorámica que vamos a tener oportunidad de apreciar y de abrirla a través de este reproductor de QuickTime en este viaje que hacemos a la a la zona chichimeca la zona chichimeca a la que es la casa la casa de las guacamayas ahorita vimos otra vista perdón vimos pudimos apreciar espacios de la que se llama la casa de los cráneos la anterior sale de mi Gisli de la transformación esta es la denominada casa de las guacamayas ¿qué es esto? ¿qué es esto? primero la vemos de forma general ¿qué es esta construcción? aquí vamos a hacer un zoom para seguir apreciando otros detalles esto ¿cómo estaba cubierto? ¿cómo era era paja? este o así ¿cómo era el techo? ¿qué ¿qué se hablaba aquí? ¿qué se hacía? ¿por qué construido todo este emplazamiento en una región que no llueve? ¿por qué esa complejidad? ¿qué es esto aquí? ¿y esto? no que no había civilización necesariamente hay mucho hay mucho menosprecio a esta a esta cultura ahí está el Paquime y a tantas más que componen esto que nos han impuesto como culturas chichimecas vamos a cerrar y vamos a seguir con nuestra siguiente nuestras siguientes imágenes que nos van a dar un contexto de lo que son estas estas culturas culturas del norte vamos a apreciar en estas vasijas en estos platos información que es de gran utilidad ¿qué podemos apreciar aquí? son chicalcoliukis o grecas escalonadas ¿qué podemos apreciar acá? son representaciones que aluden probablemente a parece como un agar tan simpacto y pues vemos esta división en cuatro el espacio en color rojo de lo tangible de lo visible vemos esta esta vasija que identificamos en la parte inferior vemos estos engranes rojo blanco negro aquí te parece una lagartija que hace énfasis también a este espiral interno que vemos aquí más chicalcoliukis más grecas escalonadas si culturas retrógradas caníbales ¿qué tiene que hacer esto? no tiene que estar ahí mejor un sacrificio ahí una olla con fuego en la parte inferior y las piernas las manos la cabeza de unos cautivos o de unos españoles también de unos mexicas o de unos texcocanos las caltecas purépechas que hace esta representación si igual es en otro periodo histórico pero vemos que los conceptos culturales que en Anahu que los mexicas y que anteriormente ya se empleaban con otras culturas también las usaban ellos y era parte de su vida a pesar de estar vestidos o con calzas o con tejidos de tejidos de fibras naturales pobres culturas ahí olvidadas en el desierto en la sequía que es esto Tlilitlapali de donde viene todo este origen de donde viene todo este simbolismo mañana vamos a retomar esta conexión que viene con épocas anteriores antiquísimas donde vamos a apreciar este este color estos colores de la sabiduría de la transformación el Tlilitlapali el rojo y el negro una pieza hermosa que decir de esta parte de la calidad expresiva apreciar estos esquemas estas grecas estos escalones apose el gesto que significa esto un énfasis al aliento en estos ciclos de ir y ven fíjense que belleza simbólica apreciar estas proporciones este flujo este dinamismo con estas espirales y la representación miren nada más no que culturas salvajes esto para que las hacían si tienen un significado ritual aquí plasmaban su cosmovisión su forma su forma de vida ahora estas piezas de esta estas chichimecas están siendo víctimas de un saqueo tremendo valen miles de dólares en el mercado negro y bueno la que la que la gente luego llega a hacer en sus comunidades y demás es olvidada pero está siendo víctima también nuestras culturas del norte de nuestra escultura chichimeca en lo que son esta esta aprecio por otra por otras aquí también esta es una de las piezas maestras también que nos habla de este sentido de complementaridad de integración de ese clílit la pali de ese rojo y negro de esa sabiduría interna de esta instancia entonces vamos a apreciar en nuestra siguiente imagen este tipo de representaciones interesante los cuatro rumbos los cargadores esquemas de los ciclos del tiempo ya tuvimos oportunidad de verla desde otra perspectiva las cruces impresionantes vamos a ver también mañana con más calma estas representaciones cruciformes dentro de la cerámica y alguna construcción aquí podemos apreciar este este plato igual dividido en cuatro con estas franjas estas líneas que también nos muestran estos esquemas estos flujos por último apreciamos este dinamismo también en esta en esta espiral de tiempo de espacio de proporción de ciclos es es asombroso lo que nos tienen delegado estas culturas chichimecas como vimos tenían tanto relación con estas lenguas sotraztecas como es el náhuatl como el otomán como el otomí entonces chichimecas vemos que esa traducción simple y literal se ha denominado como barbarismo otra interpretación que chichimeca es la gente roja pero no se dice chichimeca es chichimeca chin cuando se reduplica es un entretejido fibra tejida entonces chichi también hay una variedad de perro que le llamaban así pero cuando se indica de chi de chimali indica esta abundancia de tejidos entonces la gente de los tejidos que no quedaba nada más aquí en este aspecto del chichimeca o la persona salvaje vimos que hay chichimecas joonas que todavía sobreviven pequeñas comunidades probablemente los chichimecas salvajes los chichimecas que tenían esta vinculación con lo que son las culturas nahuas y otros con los otomíes también en este aspecto tuvimos oportunidad de ver como estos hay otros chichimecas del siglo XIII que fueron conducidos por Xolotl y pasaron también por esta Tula Chicoco Titla hasta llegar hasta lo que es el Valle de México pasando por aquellos sitios también en donde surgieron posteriormente los señorías de Azcapotzalco Texcoco Huixotla y Cuatlinchan aquí vemos la imagen de este Xolotl a los gobernantes que les llamaban Tolteca Chichimecas esa también que es la otra perspectiva que nos hace referencia a esta connotación cultural entonces además estos chichimecas para salirnos de esta imagen de cuento de canibalismo de barbarie que derivó de este nombramiento que hicieron los mexicas y que pues hemos apreciado que estos grupos chichimecas pues no nada más